Hola a todos, aquí el guerrero Yauja. Hoy quiero compartir con ustedes la información más reciente de la figura del Feral Predator de NECA. También hablaremos de todo lo relacionado a la figura anunciada por Hot Toys. La compañía de figuras coleccionables NECA anunció el lanzamiento del Feral Predator en formato Ultimate. La figura fue presentada en la Comic Con de San Diego desde el día 19 de julio de 2023. En las fotos podemos ver al Feral Predator con todas las armas vistas en la película Pro-Aid. También podemos ver que la caja del Feral Predator no incluye un arte original como los depredadores de la tribu perdida. Lo curioso es que NECA no presentó más figuras de la línea Predator para este 2023. El Feral Predator es el único Predator anunciado hasta ahora. Aún no sabemos si NECA seguirá siendo más figuras de la línea Predator. Algunos rumores señalan que NECA perdió los derechos de la licencia de Predator para hacer figuras coleccionables. Otros aún esperamos el lanzamiento del Wolf Predator en formato Ultimate. Pero debo decirles que solo son rumores. NECA no ha anunciado de forma oficial si el Feral Predator es la última figura de la línea. Tampoco van a anunciar si ya perdieron los derechos de la licencia. Solo queda esperar para ver qué sucede. Se espera que la figura del Feral Predator esté a la venta entre septiembre y octubre de 2023. Por su parte, la compañía de figuras coleccionables Hot Toys presentó su propia versión del Feral Predator en la Animation Comic Game de este año en Hong Kong. El sitio ABP Galaxy publicó lo siguiente el día 19 de julio de 2023. Hot Toys anuncia un nuevo coleccionable de Prey. A pesar de que Prey de Dan Trachtenberg es popular tanto entre los fans como entre los críticos, pues acumuló recientemente seis nominaciones al Emmy, la comercialización de la última entrada de la franquicia de Predator ha sido muy ligera. Sin embargo, estamos empezando a ver finalmente más lanzamientos. Cavity Colors ha anunciado una colección de ropa. La fantástica partitura de Sarah Shachner también recibió un lanzamiento en vinilo. Y NECA aparentemente está trabajando en una figura del Feral Predator. Y mientras aún esperamos el lanzamiento en Blu-ray de Prey, Hot Toys acaba de anunciar que están trabajando en un coleccionable para Prey. Y hasta aquí el video de hoy. Díganme, ¿les gustaron las figuras coleccionables del Feral Predator? ¿Qué figura les gustó más? ¿El Feral Predator de NECA o el Feral Predator de Hot Toys? Háganmelo saber en los comentarios. En el próximo video vamos a ver por fin la reseña y narración completa del tomo número 4 del nuevo cómic de Predator titulado The Pressure. Un saludo para todos los suscriptores y hasta la próxima.